que tal amigos muy buenos días son en este momento las 11 11 con 27 minutos de miércoles 20 perdón miércoles 9 de febrero de 2022 las condiciones atmosféricas continúan bastante estable estable quiere decir que hay poco cambio que no llega a humedad del pacífico que no hay sistema frontal afectándonos en este momento en prácticamente la región del golfo de méxico quedan restos de algo de nubosidad del frente anterior que ya se encuentra afectando solamente la península de yucatán y la parte occidental de la república de cuba y también el sur de la florida se está desplazando más hacia aguas del atlántico y del caribe y en general lo que tenemos sobre nosotros es una masa de aire frío y seco que continúa afectando hoy con temperaturas bastante frías en horas tempranas del amanecer el aeropuerto marcaba 4 grados a las 7 de la mañana la zona metropolitana más cálida lógicamente está más separada de esa zona que tiene un microclima ya en el aeropuerto aquí las temperaturas oxidaban de los siete a los nueve grados diez grados en algún punto pero en esa en ese entorno estaban hoy muy temprano la mañana aquí en la zona metropolitana de guadalajara algunos lugares del estado con temperaturas más bajo cero como es zona norte o en la zona de los altos nortes a los totitlán que es un microclima y las temperaturas son bajo cero en esta época del año en algunos momentos y es una situación que va a continuar porque va a continuar porque en este momento no hay frente frío alguno que comience a avanzar hacia el golfo de méxico solamente este viejo ya que ya está pasando y vamos a estar así por varios días por varios días más el país todo el país va a estar bajo la influencia de un aire seco y frío pero bueno vamos a ver en detalle que nos muestra la imagen de satélite en este momento en el territorio nacional fíjense que la nubosidad es bastante poca solamente lo que queda del resto del frente en el sureste y la península de yucatán aquí está el sistema frontal que ya se mueve hacia aguas abiertas del atlántico y empieza a avanzar sobre el caribe cruzando lógicamente por cuba que cuba es alargada y por lo tanto el frente frío se encuentra en este momento casi afectando ya la parte occidental del país allá en la república de cuba y también la península de yucatán pero nosotros aquí en nuestro estado como pueden apreciar la nubosidad es casi nula muy poca solo en algunos sistemas montañosos se forman algunas nubes muy dispersas que son nubes de aire frío y seco que no son nubes que producen precipitación donde si puede haber alguna lluvia es en por ejemplo en tabasco en el sur de veracruz en la península de yucatán producto de la parte final o sea como le dicen el extremo sur de ese sistema frontal pero hacia el norte aprecien bien aquí en imagen del satélite casi no hay nubes casi ninguna y eso significa que en toda esta zona norte las temperaturas están extremadamente bajas allá en el noreste temperaturas en las zonas montañosas bajo cero en también en chihuahua en las zonas montaños en coahuila toda esa región con temperaturas muy bajas y así va a seguir así va a seguir los próximos días el cambio es poco no hay sistema frontal y como les decía fíjense que está despejado todo el sur de eeuu solamente acá se observa un pequeño frente que cruza por esa región pero que no va a bajar hacia el golfo de méxico en estos momentos ni en los próximos días eso es lo que tenemos para ustedes en cuanto a la información meteorológica vamos a ver que tendremos en vamos a ver que nos están comentando algunos amigos que ya están en conexión con nosotros y ya saben a cuidarse a cuidarse de el frío en horas muy tempranas de la mañana vamos a ver aquí algunos amigos que se conectaron aquí tengo a estero rosco saludos buenos días rita garcía díaz buen día gracias a ti también por estar aquí en este en este matutino matutino poco tarde cito de información meteorológica me dice rita que salude a laiza la perrita la perrita mía si aquí está con un abriguito porque si hace mucho frío y hay que hay que ponerle su abriguito tengo también a juan mejillas jiménez saludos alberto rodríguez gracias alberto dice que no ha escuchado en zona 3 miren en zona 3 estamos en en conversaciones a ver en qué momento puede empezar por el momento no he podido pero pronto pronto estaremos de nuevo con el amigo pablo latapi incluso ayer hablé con él vamos a entrar en algunas conversaciones a ver de qué manera podemos comenzar de nuevo en zona 3 pero bueno estaré estaré por ahí pronto pronto leticia ramos rubio gracias gracias a ti leticia por estar conectada y bueno en general a todos los que se conectarán posteriormente que vean este vídeo que se cuiden porque todavía la pandemia sigue que también hay que tomar precauciones en cuanto a las condiciones del tiempo que es una condición que en este mes del año que es tan seco que amanece con temperaturas frías y en la tarde hay temperaturas más cálidas bueno son un problema que puede traer alguna situación para nuestra salud ese cambio brusco salir abrigado después quitarse el abrigo hay que tener cuidado al momento de quitarse el abrigo que que no sea de una manera brusca porque puede darnos un impacto ese cambio de frío a calor y por lo tanto hay que cuidarse en general es lo que tenemos aquí tengo por acá leticia creo que ya lo había dicho leticia ramos gracias en general a todos ya saben nos vemos en televisa desde casa todavía de a las 2 entre las 2 20 2 30 cuando las noticias que haya acumulada alguna noticia de última hora lo permite si no bueno ya tienen la información adelantada también en el canal 44 de la universidad de guadalajara mi página web www.agromet.com.mx mi canal de youtube suscríbanse hay vídeos educativos que le pueden traer muchos beneficios incluso a los niños que le preguntan en la escuela los maestros les hablan de cuestiones de el clima el tiempo las nubes como son las lluvias etcétera ahí yo tengo vídeos en mi página de youtube que lo pueden consultar que son las inversiones térmicas que son los frentes fríos que son las tormentas que son los ciclones tropicales todo eso está ahí así que los invito a que se suscriban a la página web me dice rita garcía que ojalá de nuevo regrese a zona 3 que hace falta así es así es estamos en eso estamos en eso pronto pronto estamos buscando la manera para poder hacerlo ahí en zona 3 bueno eso es lo que tenemos que pasen un buen día abríguense bien una hora temprana pues no hace falta el abrigo pero al quitarlo hay que quitarlo con cierta precaución por este cambio brujo que puede ocurrir y que afecte nuestra salud es lo que tenemos por el momento que la pasen bien